Alberto Fernández y un mensaje en medio de la interna del de todos, hay que dejar de lado el barullo político. El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que hay que dejar de lado el barullo político y atender el murmullo de los que más necesitan del Estado. Al ponderar la gestión que Malena Galmarini realiza al frente de AISA para llevar agua potable y cloacas a poblaciones vulnerables del país. El trabajo realizado en AISA oficial por Malena Masa ha sido enorme. Más agua potable para millones de personas y más cloacas para mejorar la vida de nuestro pueblo. De eso se trata. Dejar de lado el barullo político y atender el murmullo de los que más necesitan del Estado. Publicó el presidente esta mañana en su cuenta de Twitter. El mandatario compartió un video que publicó horas antes Galmarini en su cuenta de Twitter. En el que un niño se muestra sorprendido cuando sale agua por una canilla. La esperanza de quien tiene lo que no tuvo antes. De comprender que el agua es vida. Prometieron, en 2015, 100% de agua y cloacas pero no hicieron nada. Menos en los barrios populares. Hoy en los 4,000 kilómetros de redes construidos está él. Esto también es nuestro gobierno. Hay 2023 pulgadas, aseveró la titular de AISA en su posteo.